No lo echaron a ninguno, que le salga aquí, no lo echaron a nadie, ¿qué tanquetas fue? Una roja, y una salida. ¡Gol! ¡Gol! ¡Chucaro! ¡Gol! 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 ¿Bueno fue bueno? No. No. ¡Vamos, saca, saca! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Fuerza! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, vamos, 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 hijos! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¿Penal? No, no. Me dio la misma patita que la van dos. ¡Vamos! ¡Paparte, papá, Juan! ¡Anda heria, Juan! ¡Xuños de la tierra! ¡Saca! ¡Vamos, aquí, aquí! ¡Saca! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Jámonos! ¡Ay, ya, Juan! ¡Jámonos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Adiós! ¡Puta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No recorches tú, vale! ¿Qué? ¿No cobró? ¡Anda, come el pie! ¡Olé, ánimo! ¡Olé, ánimo! ¡Olé, ánimo! ¡Olé, ánimo! ¡Olé, ánimo! ¡Ah, no! Si fue, me lo quedaron. ¡Ah, no! No fue nada. ¡Olé, ánimo! ¡Es terrible! ¡Llegué el juez! ¡San Guatón, desgraciado! Es el que estaba allá en San Vicente. El mismo árbitro que estaba allá. ¡Olé, ánimo! ¡Olé, ánimo! ¡Olé, ánimo! ¡Olé, ánimo! ¡No! ¡No, no! Gracias por ver el video.